El Real Estelí inició el torneo de clausura del fútbol pinolero con el pie derecho. Le ganó 2 por 0 a una Juventus que intentó durante todo el partido pero no pudo en el Independencia. Creo que nos faltó corazón en el partido de parte de algunos jugadores, otros se gastaron más de lo que deberían haberlo hecho, pero yo creo que esta es una experiencia más para el equipo y a seguir trabajando para el próximo partido, porque la meta de nosotros es clasificar a la semifinal, ¿verdad? Físicamente diezmados totalmente la mayor parte de jugadores, esperamos que poco a poco ya vayamos agarrando el curso de los entrenamientos para que se vea el Real Estelí que queremos. Samuel Wilson y Norfran Lazo fueron quienes burlaron al guardameta de los amarillos Erling Méndez a los minutos 7 y 25. Lo importante siempre es destacar que el equipo hace las cosas bien para sacar el resultado y gracias a Dios hoy se nos dio. ¿Recuperado totalmente de la lesión? Sí, la verdad que ya gracias a Dios estamos recuperados un 100%. Para eso trabajamos duro, ¿verdad? Pues gracias a Dios que el profe me dio la oportunidad de estar ahora. La supe aprovechar creo yo y nosotros solo lo queda trabajar duro y ganar un puesto ahí titular o suplente para sacar adelante al Real Estelí más que todo en la Conca Champions. Señalamos que en este encuentro el Real Estelí solo tuvo los servicios de Elmer Mejía como extranjero, el resto nacionales, debido a que algunos extranjeros aún no han llegado al país y también no han presentado el pase internacional. Desde la ciudad de Estelí con imágenes de Jairo Leyva les informó Jimmy Alvarado.